Bueno, Vlad, ¿cómo estás? Qué bueno verte por aquí, una vez más. Igual, igual, contentísimo de estar conectado con ustedes y hoy sin tos ni gripe, así que genial que tengamos la oportunidad de conversar. Así es, hermanito, así es. Oye, primero quería conversar contigo acerca de esta nueva situación de, bueno, nueva, digo porque es la primera vez, por lo menos que yo sepa, que se conoce de cuatro ciudadanos que fueron secuestrados en la frontera con México, al parecer habría sido una actuación de un grupo del clan del Golfo. De narcotráfico, así es. Narcotráfico, ¿no? No sé qué información, si manejas algún tipo de información al respecto. Es similar, pero no es nuevo. O sea, nuevo es la información de que estas cuatro personas han sido secuestradas, pero los carteles de narcotráfico en México no paran de generar terror. Yo te puedo dar un ejemplo. Hay una madre de origen mexicano acá en la Bahía de Tampa que me llamó hace más de un año ya, diciéndome que su hijo, que tiene de hecho una condición especial de autismo, ya es mayor, el hijo tenía 21 años el año pasado, estaba en México visitando a sus familiares y entró uno de estos carteles, no sé si fue Nueva Generación, en Jalisco Nueva Generación asesinó a 11 personas y secuestró a los que quedaron vivos en la casa y hasta el día de hoy no han aparecido. Los secuestros en México y la desaparición son horribles y muchas veces son o por ajustes de cuenta, porque bueno, desgraciadamente el narcotráfico está en muy buena parte de México, o para otros usos, entre ellos utilizarlos como mulas, como bueno, hay una cantidad de elementos que hay alrededor. Así que no es nuevo y desgraciadamente esto también toca a nuestras poblaciones inmigrantes. Así es, así es. Mira, estaba viendo un poco lo que está pasando en Latinoamérica. Yo hacía un resumen como siempre informativo de lo que ocurre en Latinoamérica y hemos visto que hay, bueno, muchos mandatarios presuntamente vinculados con casos de corrupción, ¿no? Yo sé que esto sí no es nuevo, pero para nada, ¿no? Pero mira, el caso, hemos visto lo que está pasando en Ecuador. El propio Gustavo Petro en Colombia denunció a su hijo y a su hermano, yo creo que acorralado, porque no veo otra razón por la cual haya denunciado supuestamente que su hijo estuvo vinculado con temas de corrupción, en fin. Lo que ha pasado, por supuesto, con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en síntesis, pues hemos visto que ya esto es un patrón muy común en Latinoamérica. Bueno, desgraciadamente es algo que tiene siglos, ¿no? La corrupción en nuestro continente y en parte de nuestra cultura latinoamericana, desgraciadamente, nos ha costado el desarrollo. Yo siempre lo he comentado acá en tu programa, que más o menos el 10% del Producto Interno Bruto de toda América Latina se va en corrupción. Y uno dice, bueno, 10%, ¿qué tanto puede ser eso? Bueno, son miles de millones de dólares al año que pudieran ser invertidos para el desarrollo y el bienestar social, pero no están allí, están en los bolsillos de los corruptos. Y tú dices justamente, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Bolivia, de Perú, de Argentina, pero son de los países en los que se está haciendo una investigación. Porque si vamos y ampliamos el espectro, sabemos que incluso desde México hasta Chile, vamos a conseguir tramas de corrupción muy al estilo de aquella o de Brecht del tiempo de Lula da Silva, que no tardará el momento en el que salga el primer escándalo de Lula y de su entorno del Partido de los Trabajadores de Brasil. Ahora, es terrible lo que está pasando. Por ejemplo, el caso de Colombia, que tú lo comentabas, que es uno de los más emblemáticos. No es que Petro denunció. Petro no denuncia a su hijo y a su hermano. Petro no le queda otra. Así es, averigüen, exacto. Y lo que pasa es que se ha convertido en una especie de denuncia porque Juan Fernando Petro, el hermano de Gustavo Petro, ha salido a enfrentar a su hermano. Pero vamos a echar la historia para atrás. Tenemos a dos figuras cercanísimas a Petro. Tenemos el hijo de Petro, y por cierto, se llama Nicolás, que le podemos llamar Nicolásito también. Nicolásito Petro, el mejor estilo de Venezuela. ¿Quién denuncia a Nicolás Petro? Su exesposa. Y no es que lo denuncia porque tiene un ataque de celos o porque ella quiere vengarse. Tiene las pruebas en la mano, y esas pruebas en la mano estaban en sus teléfonos. En el teléfono, por ejemplo, de ella, que entrega a la fiscalía, le muestra cómo conversa con su exesposo sobre el de haber recibido dinero de al menos dos empresarios mafiosos ligados al narcotráfico en Colombia para la campaña presidencial de Petro. Y mucho peor, el propio hijo de Petro, que recibe más o menos unos 600 mil dólares. Ojo, esto todo presuntamente, pero es lo que dice hasta ahora la información de la fiscalía. Estos 600 mil dólares no van a parar a manos de Petro, de la campaña de Gustavo Petro. El dinero se lo embolsilla el propio Nicolás. Y para los que se están conectando ahora, no hablamos de Nicolás Maduro ni de Nicolásito. Estamos hablando de Nicolás, el hijo mayor de Petro. Ahora, peor serio cuando tú comienzas a meterte a profundidad de qué hay detrás, ¿no? Nicolás Petro, además, es diputado del Atlántico. Es decir, él es diputado, es un funcionario electo legislativo de la República de Colombia. Y él, como diputado, él tiene que entregar como una especie de acuse de cuentas de qué es lo que gasta al año, digamos, ¿no? Bueno, pues resulta que en las investigaciones que entre otros medios, como por ejemplo El País de España, publicado, este chico te gasta mucho más de lo que te gana. Y no es que te lo gasta porque te lo monta en una tarjeta de crédito. Es porque, en efecto, hay recursos no declarados y esto le ha enredado la vida a Nicolás Petro. ¿Hasta dónde llegará? No lo sé. Ahora, hago un apartado allí, Sergio, antes de darte la palabra y nos vamos a Juan Camilo Petro. Creo que el Camilo se me fue, Juan. No recuerdo el segundo nombre de Juan. El hermano. El caso de Juan, ¿qué es lo que ocurre con él? Bueno, este señor ha estado, ha formado parte de la campaña de Gustavo Petro para hacerlo presidente. Cuando Gustavo Petro llega a la presidencia, hay algo que Petro vendió como la panacea de la pacificación en Colombia, que se llamaba la paz total. ¿Qué era la paz total? La paz total era llegar a un acuerdo con el narco, llegar a un acuerdo y creo que me voy a quedar sin Powerbit, así que vamos a ir en un segundito. ¿Me escuchas bien ahora? Sí. Ok, perfecto. Entonces, Gustavo Petro vende esta idea de paz total y bajo esa idea el hermano se va a las cárceles o incluso envía a abogados que tenía, un pool de abogados los enviaba a las cárceles para venderle cupos a los narcotraficantes de las cárceles para que les pagaran a ellos sobornos y así fuesen incluidos en la lista de paz total y fuesen liberados o se les exonerara la pena o se les redujera. Entonces, cuando explota todo esto, con un Petro que se está jugando el pellejo porque viene con la primera crisis, y perdónenme que no paro de hablar, pero con la primera crisis del gabinete, recordemos que Petro en solo seis meses ya acaba de destituir a tres de sus ministros, que tiene una reforma de salud que ha sido muy polémica en Colombia. Entonces, un tipo que está pasando una crisis, no una crisis, yo no diría que todavía está en crisis, pero este es un momento delicado, pues bueno, no le queda otra que decir investigue a mi hijo e investigue a mi hermano. Hola, pero fíjate tú, por ejemplo, ayer Andrés Pastrana, que era lo que comentaba yo al principio, Andrés Pastrana decía que todo esto es indicio para que también se pueda iniciar un juicio político en contra de Petro. Eso sí lo veo un poco más difícil, pero claro, de alguna manera alguien tiene que salir a decir algo. Bueno, a ver, los hechos delictivos son individualísimos. Así sea el hijo, el hermano, el papá, el abuelo, la esposa de Petro, si Petro no tiene vinculación probada, pues sencillamente no hay nada que discutir. No tendría por qué darse un juicio político. Claro, obviamente queda el entredicho de por qué y cómo se facilitó el espacio para que estos individuos cometieran actos de corrupción, pero lo cierto es que apenas se dio a conocer esta información, Petro salió a decir, bueno, sí, nada, que la fiscalía, que por cierto, diga o no diga Petro algo, la fiscalía tenía que actuar. Y eso tenemos que verlo también en perspectiva, porque estamos tan acostumbrados a que se haga lo que decide el mandatario, y no, que no importa lo que diga el mandatario. Tiene que haber investigación, y el mejor ejemplo de lo que ocurrió en la Argentina de aquella vez cuando estaba ya Kirchner, Cristina Kirchner, que aún era mandataria, que comenzó la investigación, luego pasó a la Argentina de Macri, continuó la investigación, luego vino Alberto Fernández, y se llegó hasta una condena. Tiene que ser independiente la justicia del órgano o del cuerpo ejecutivo. Sí, ahora, definitivamente, esto estaría demostrando un poco lo que ha ocurrido en Argentina, como bien comentas, y lo que estaría pasando en Colombia, que allí sí hay, digamos, autoridades, o perdón, organismos que actúan de forma independiente, no como en otros países. Sí, bueno, yo tengo esperanza que en Colombia, si se demuestra que son culpables, se condenen a estos individuos, ¿no? Y después se sentencien. No sé si va a ocurrir. Tenemos, por ejemplo, a Piedad Córdoba, que es una mujer que en demostradas oportunidades ha violado la Constitución y las leyes colombianas. Estas señoras siguen la calle tranquila, haciendo lo que le da la gana, ¿no? Pero, en el caso de Argentina, sí, la justicia ha sido más independiente, al menos la hemos visto un poco más transparente, pero, por ejemplo, en la causa que se le lleva a la viceminista, a la vicepresidenta Cristina Fernández, hay varios elementos que a mí me llaman la atención. Porque la trama de corrupción que inició con Néstor y Cristina Kirchner es una trama comprobada. El principal empresario que estaba en esa trama se llama Lázaro Báez. Y este señor, que era íntimo de los Kirchner, se le redujo la pena, pero está pagando diez años de prisión. A otros se les absolvió, como a Julio de Vito, que era ministro de Planificación Argentina, pero lo que me llama poderosamente la atención es que si Lázaro Báez está condenado, si hubo un decomiso de más de 180 mil millones de pesos argentinos a causa de esta investigación y de la condena, y se dio una sentencia, ¿por qué en el caso de Cristina Fernández de Kirchner solamente se le dio una sentencia de inhabilitación de por vida? Porque esa fue en la sentencia, ya ha sido sentenciada, ya fue condenada y sentenciada. Esa es mi pregunta, Sergio, y te digo algo más que tú nos traías a nosotros este tema de Argentina. Estamos a martes en 48 horas a las nueve de la mañana, la justicia argentina va a publicar las razones que la fiscalía utilizó para determinar la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner y de toda la trama que hay debajo de ella. Aquí pueden pasar dos cosas y quiero que ustedes que están conectados con nosotros, sobre todo aquellos que están en Argentina, estén muy atentos. ¿Va a haber apelación? Sí, va a haber apelación. Sí, ya lo dijo. Exactamente, ya lo dijo. Y pueden ocurrir dos escenarios. El primero, a diferencia de Estados Unidos, digo, en términos legales en Argentina aplica la cosa distinta. O se absuelve a Cristina Fernández de Kirchner bajo la apelación de la defensa o se le incrementa la pena y potencialmente va a cárcel. Así que no todo está cantado en Argentina, a pesar de que ya hay una sentencia firme, no todo está cantado. Bueno, la situación en Latinoamérica, insisto, es complicada, no solamente desde el punto de vista político. Lo estoy viendo también en Perú, Vladimir, con respecto a la presidenta Alina Boluvar, investigada también por la fiscalía de su país. Bueno, ella no comenzó bien bajo ningún concepto en vista de todo lo que pasó con estas protestas que a mi modo de ver, bueno, fue muy mal manejado todo el proceso de defensa, digamos, de la nación, por llamarlo de alguna manera, porque fueron, estas personas fueron, si bien haya o no algún tipo de intromisión de personas que querían hacer desastres en el país, también hubo una extra, me parece, algún tipo de acción extrajudicial por parte de las autoridades. Es complicadísimo, porque es que hay que entender la realidad de los partidos políticos en Bolivia detrás de las caras políticas. En el caso de, perdón, de Perú, ya Bolivia pensando en el MAS, pero es similar. En el caso de Perú, hay organizaciones muy bien establecidas que se encargaron de, digamos, operacionalizar, de hacer realidad la posibilidad de meter a un país en un conflicto social a partir de las protestas, pero, y dejando Bolivia atrás y entrando en el caso de Perú de fondo, el problema grave es el siguiente, van tres meses, son doce semanas de protestas seguidas en Perú. Se detuvieron la semana pasada, hace tres días reiniciaron las protestas, pero son doce semanas. Boluarte tiene solamente que será cinco, seis meses menos. Desde diciembre, ¿no? Desde diciembre, imagínate, tres meses, los que tienen el poder. Es decir, prácticamente desde que tomó el poder, cuando Pedro Castillo finalmente, Tiersale, lo lleva preso, etcétera, ustedes conocen este caso, ella toma el poder, se inician estas protestas, pero, detrás de las protestas, y es lo que comenta Sergio, hay 60 muertos hasta ahora. 60 muertos hasta ahora. Entonces, no estamos hablando necesariamente de un caso de corrupción como el que abordamos en Colombia y el que abordamos en Argentina, pero, hablando de ese incendio, el que habla Sergio, de ver a una América Latina que está convulsionada, de ver esta descripción, Sergio, que tú nos diste de estos más de 300 migrantes metidos en una cava en Veracruz, en México, y bajando, por supuesto, a ver lo que ocurre en Centroamérica, y luego, bajando a Sudamérica, obviamente, ese incendio, en efecto, existe por diferentes causas. Por cierto, valdría la pena el hablar de esa polémica entre Gustavo Petro y Bukele en El Salvador y la famosa cárcel de las Maras, ¿no? Pero, para cerrar la idea de Perú, el caso de Perú, tú bien lo comentabas, se considera, muchas organizaciones, sobre todo, defensoras de derechos humanos, dicen que hubo exceso policial, y cuando hay exceso policial y detrás del exceso hay muertes o detenciones ilegales, hay violaciones a los derechos humanos, y cuando hay violación a los derechos humanos, en un país donde se respeta el Estado de Derecho, no en países como Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua, pero en un país donde se respeta el Estado de Derecho, el primer mandatario es el principal responsable de esas violaciones. Por eso es que ella se la está viendo muy mal, y probablemente, a pesar de que ella incluso, por error, dijo que se quedaría hasta el 2026, probablemente, ella tenga que renunciar también. Sí. Ahora, no obstante, también ahí en Perú se ha surgido la oportunidad de adelantar elecciones, pero el propio Congreso tampoco ha permitido que se adelante el proceso de elecciones. Sí, es que es muy enredada, el problema es que Perú entró en una sinergia, tú y yo tenemos cuántos años, tres, cuatro años conversando los martes, y yo creo que no ha habido un mes en estos casi cuatro años que nosotros no hablemos de Perú. Perú entró en una sinergia, en una espiral de debacle político increíble, increíble. Recuerdo que hace menos de un año tú y yo decíamos increíble que todos los presidentes vivos del Perú estén en juicio o estén presos, incluyendo uno que se suicidó, que es Alan García, que estaba siendo enjuiciado por corrupción. después entró Pedro Pablo Kuczynski, tú y yo manejamos todos los detalles de la salida de Pedro Pablo Kuczynski, la entrada de Martín Vizcarra y las implicaciones también de corrupción con Vizcarra, luego entra Pedro Castillo, sale preso este hombre tratando de hacer un golpe de Estado, entra ahora Dinamo Luarte y este desastre con los 60 muertos, es decir, Perú entró desgraciadamente en una espiral política que va a costarle mucho económicamente, un país, Sergio, que era una, y digo era el pasado, ni siquiera lo digo presente ya, una promesa económica y financiera, el pulmón financiero de Lima, el pulmón financiero de buena parte de Perú, era una envidia a finales del 2010 en adelante y ahora estamos viendo que eso está frenado desgraciadamente por la política que muchas veces termina siendo más daño que beneficio, al menos en otros países de América Latina. Mira, aquí preguntan, bueno, hablan sobre el tema Venezuela, dice, por supuesto, cuántos muertos tienen ahí en Venezuela y continúa mandando, etcétera, pero ¿qué hacen los organismos internacionales? Nada, no pueden hacer nada. Yo estoy a preguntar porque estoy viendo, por ejemplo, no solamente el caso de Perú que habla, el caso de Nicaragua que es lo más reciente, o sea, el régimen, ayer estaba hablando la ONU sobre el tema de Nicaragua y decía que, bueno, una vez más exigía que el cese de la persecución en Nicaragua, hermano, pero ahí está todavía Ortega haciendo lo que quiere. Fíjate que, qué bueno que ese comentario, Sergio, porque, yo lo decía aquí con el caso de Cristina Fernández de Kirchner y con Gustavo Petro, yo decía, no tiene que pasar en un país donde el Estado de Derecho se respeta, donde hay independencia de poderes, en esos países no hace falta la voluntad de un presidente para decidir enjuiciar a alguien o no. Y tenemos ejemplos aquí en Estados Unidos, hemos visto cómo el FBI, la CIA y otros cuerpos de inteligencia federal han ido a parar, no solamente a Mar-a-Lago a ver los famosos expedientes clasificados de Trump, sino que también se ha ido a la casa en Connecticut, si mal no recuerdo, del presidente Biden a descubrir también documentos clasificados y publicarlo, y hablar de esto y generar investigación. Entonces, donde hay independencia de poderes, donde la justicia funciona, ahí sí funcionan las organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos, porque pueden denunciar y tienen alguien que les va a hacer caso, pero, donde tú tienes autoritarismo, donde tú tienes dictaduras, olvídalo, sos un florero chino, siempre lo he dicho, como era Guaidó, un jarrón chino, yo creo que lo dije cada vez en tu programa, pero salvando el tema político de Guaidó y entrando a las organizaciones no gubernamentales de pro derechos humanos, sí, es frustrante, pero no se puede hacer nada, ¿por qué no se puede hacer nada? Muchas veces se preguntan, bueno, ¿por qué la justicia no es extra fronteriza? es decir, yo no tengo la oportunidad de pedirle a la policía de El Salvador que vaya y detenga a Maduro porque el tipo violó los derechos humanos, ni siquiera la ONU puede hacerlo, además la ONU ni siquiera tiene cuerpo de combate, entonces, los que pueden aplicar esta medida son quienes rigen el tema judicial en Venezuela, que obviamente son parte del régimen, la única otra manera que existe posible es que, así como pasó con Alex, que eso tampoco es un caso que está terminado, pero, que Maduro comete un error, aterriza en el país equivocado y que alguien decida entregarlo a la justicia racional, esa sería la segunda opción, pero eso también es improbable, por algo Maduro ha dejado de salir, entonces, ojo, la frustración está, los crímenes no, de lesa humanidad no cesan, no prescriben, pero, desgraciadamente, mientras se controle un país con dictadura no hay manera de llegar a ningún tipo de justicia. Aquí muchas personas te preguntan acerca del tema de El Salvador, efectivamente, lo hemos hablado en otras ocasiones, la actuación de Bukele en su país, de hecho, esta semana y lo comentaba hace unos días, salió una importante lista que firma Gallup de los líderes o de líderes políticos mejor reconocidos de la región y, por supuesto, en primer lugar surge Nayib Bukele con un 2%, 92% de aceptación, o sea, 92% implica casi que todo su país, o sea, todo el país está a favor de su trabajo. que eso es peligroso porque Bukele hemos hablado hace rato de sus intenciones de permanecer inconstitucionalmente en el poder, la constitución lo prohíbe, él quiere procurar una modificación para la reelección y sabemos qué ocurre cuando alguien comienza a pensar en reelección porque está haciendo lo que está haciendo. Yo siempre he puesto este ejemplo, Barack Obama se fue del segundo mandato en los Estados Unidos con el 82% de popularidad, este señor se hubiese lanzado a un tercer mandato constitucional y gana pero de calle. Cuidado si todavía estuviera gobernando, pero la constitución dice dos mandatos y para afuera. Haciendo la salvedad, yo también veo con muy buenos ojos a Bukele en este momento. Yo creo que Bukele con su manera disruptiva de hacer política y con acciones concretas ha demostrado una personalidad y una capacidad de liderazgo que ha hecho que las propias fuerzas del orden público salvadoreña que eran consideradas cobardes hace apenas uno o dos años atrás, que eran consideradas corruptas, que eran consideradas que estaban entregadas a las mafias, sean las que estén enfrentando a plomo a estas organizaciones criminales. Yo lo comentaba, anualmente morían, en pasado morían siete mil personas solo a causa de las maras salvatruchas o las maras a las M13 en El Salvador. Este año, perdón, en lo que fue el 2022, murieron seiscientas personas nada más. Hay que entender era el nivel de reducción y no sé si tuviste, Sergio, el tema del cuento de los pollos en El Salvador que me encantó. Se le entrevistaban a uno de estos funcionarios de El Salvador y le decían, pero es que sabemos que a los presos de las maras salvatruchas de estas pandillas solo se les está dando dos o tres tortillas porque ellos tienen dos comidas al día y las dos comidas son iguales. Son creo que tres tortillas, esas mexicanas, digamos, suaves y frijoles. Eso es básicamente. Y le decía, pero no le están dando proteína animal, no le están dando pollo. Y él dice, interesantísimo, como lo dice este funcionario, no era Bukele, pero era un funcionario de Bukele, pero el mismo estilo. Y dice, mira, sí es una buena pregunta, pero antes de darle a los presos de las pandillas pollo, se lo vamos a dar primero a los maestros y después de los maestros les vamos a dar pollo a los policías y después a los policías les vamos a dar pollo, no sé, a los que se encuentran en la calle y después de los que se encuentran en la calle les vamos a dar pollo a los animalitos y después de los animalitos si es que queda algo, se lo vamos a dar a estos mareros porque no es posible que tengamos gente en El Salvador pasando hambre en la calle, gente que está aportando, por ejemplo, lo que decía, maestros, policías, etcétera, y tú me estás preguntando de por qué yo no le doy pollo a un tipo que salía a la calle a matar diariamente a cinco y a diez personas. Es interesantísimo el argumento que ellos manejaban. Después aparece Bukele la misma semana diciendo, mira, a los mareros, porque por supuesto Bukele ha promocionado esto internamente e internacionalmente, él ha dicho, ya prácticamente no hay muertes diarias, prácticamente no existen muertos en El Salvador. Él comentaba, tú los veías antes en la calle, ya ni siquiera los ves. Y luego comenta, y a los de las maras salvatruchas y a aquellos que los defienden, a aquellos que dicen que le estamos violando derechos humanos, porque para los que no saben, estos señores duermen en una plancha de metal, esa es su cama, están aislados, tienen un régimen penitenciario prácticamente militar, una cosa interesantísima, insisto, y para mí, muy positiva, porque es ejemplarizante lo que está ocurriendo. Pero le dice, si ustedes, ah, por cierto, tienen prohibición de llamadas, no tienen televisión, no pueden recibir visitas de familia, todo esto, por eso es que está todo este escándalo con los derechos humanos. Pero dice, pero si siguen sus compañeros afuera, si siguen delinquiendo, vamos ahora, no solamente a quitarles, por ejemplo, la luz, sino que les quitaremos hasta la cama de metal, les quitaremos las comidas, y veremos qué pasa. Entonces, ahora sí, podemos hablar de una guerra contra las pandillas del Salvador, y el destruir la estructura criminal del Salvador puede convertir este país en una nueva Costa Rica, porque el Salvador tiene unas riquezas enormes también, y no solamente convertirlo en una nueva Costa Rica, sino en convertirlo en un modelo para otros países tan violentos y tan destruidos como, otra vez, Colombia, Venezuela, Perú, Nicaragua, así sea futuro, el propio México que tiene el dolor de cabeza por décadas de los carteles de la droga, bueno, mira, yo creo que el tema de Salvador es un modelo a seguir. Ahora, fíjate tú, hablando de eso, justamente leyendo los comentarios de las personas que mientras tú hacías esta exposición, Vladimir, pues está justamente lo que ocurre actualmente en el mundo. Por un lado, dice, sí, esto es lo que debe ocurrir porque ellos han matado a muchas personas, es lo que se debe hacer, pero por el otro lado, y he leído, no, esto es una muestra más de populismo desde otro punto de vista, un populismo de derecha, incluso hasta lo tildan de Hitler, o sea, que está estas dos posiciones, él genera justamente, Bukele, genera estas reacciones totalmente antagónicas, ¿no?, de los polos opuestos. Y es natural, un perfil de ese tipo es así. Exactamente, es natural y es inevitable, por supuesto, mientras uno dice, sí, me parece maravilloso, yo quiero un Bukele en mi país, comentan algunos aquí, y lo entiendo perfectamente porque se ha vivido muchos años de violencia en cada una de las naciones de Latinoamérica porque esto pudiera pasar en cualquier país de Latinoamérica, pero por el otro lado, también está, ajá, pero hasta dónde puede llegar realmente un presidente a vulnerar los derechos humanos o no, si realmente son vulnerados los derechos humanos de esas personas, aunque hayan asesinado quien hayan asesinado, ojo, estoy tratando de poner en la balanza un poco lo que plantean las personas cuando se habla de este tema en particular. Es complicado, yo entiendo el punto, y yo reemplazaría a esas personas que dicen que él está siendo populista como autócrata, ¿no? Lo reemplazaría porque el populismo normalmente es asociado a entregar bienes o servicios bajo el sistema de control social a la gente para luego obtener algo a cambio sin que la gente se beneficie realmente. En este caso estamos viendo un beneficio concreto. Por ejemplo, antes tenían que pagar vacunas, esto lo conocen muy bien los maracuchos, antes tenían que pagar vacunas prácticamente todas las semanas los empresarios, los habitantes de la mayoría de los sectores de El Salvador, ahora ya ni siquiera hay quien te cobre la vacuna porque es que los tipos o están presos o están muertos. Entonces, más allá de populismo, la preocupación es hasta dónde llegan las competencias de un presidente que hagan que deje de ser presidente para convertirse en un dictador, para convertirse en un autócrata y para convertirse en un tirano. Ahí es donde está el miedo porque seas de derecha o seas de izquierda siempre todos comienzan con una razón creíble que muchas veces a eso le llamamos falacia. La falacia es una media verdad. Tengo elementos de convicción que demuestran que hay una justificación para hacer algo pero dentro de esos elementos de convicción hay una desviación. Puede ser a través de una mentira o a través de una acción que no es la correcta. Entonces, yo lo dije al principio antes de comenzar a hablar bien de Bukele porque en este momento estoy impresionado por lo que ha hecho en términos de seguridad pública en El Salvador pero lo dije. La preocupación que tengo yo es que Bukele tome esa razón para pasarse por encima de la Constitución y quiera perpetuarse en el poder y hoy en día es muy bonito tener a Bukele pero yo no sé qué significa un Bukele en 20 años. Ese es el problema. Ustedes recordarán a Chávez. Chávez cuando él en el 98 97-98 arranca su campaña presidencial el tipo el tipo te enamoró a medio mundo. Él gana las elecciones en el 99 y lo que fue a pesar de que él desde el principio comenzó con protestas y con manifestaciones de rechazo en contra desde el 2000 hasta el 2006 2007 el tipo lanzaba tantas falacias y tantas campañas para resolver problemas que supuestamente la gente necesitaba que se les resolviera que la mayoría de la gente apoyaba a Chávez nadie puede decir que no. El tipo tenía hasta 70% de popularidad casi hasta finales del 2006 2007 o un poco más allá. Entonces hay que poner las cosas en su justa dimensión. El peligro para aquellos que tienen sed de justicia y en países donde la institucionalidad no funciona como el caso de El Salvador es que las personalidades de los autócratas afloran y entramos en peligro. Por ahora no lo hay pero nadie dice que no va a haber. Por eso es que yo entiendo aquellos que dicen cuidado con Bukele qué bueno lo que está haciendo pero cuidado porque no sabemos qué puede ocurrir. Yo estoy guay yo estoy capcioso pero me parece fenomenal y qué bueno que apareció un Bukele en El Salvador para destruir esas mafias. Te digo las maras salvatruchas Sergio están instaladas hasta en España. Estos tipos se vienen en los Estados Unidos estos tipos tienen mafia en toda Centroamérica y que se les destruya el digamos la matriz el nido principal es fundamental. Aquí te comento la diferencia está en que entre estas dos personas Bukele sí ha hecho algo sí está haciendo algo. En el 2003 2004 a pesar de que seguramente quien lo escribió y yo hemos estado de acuerdo yo siempre he dicho esto yo tengo penas yo tengo en este momento 41 años la primera vez que yo voté la primera vez fue en el 98 y fue yo voté en contra de Chávez voté por Salas Romer si mal no recuerdo quien era el que competía contra él es decir yo afortunadamente y tengo familiares que votaron por Chávez pero yo siempre le digo yo nunca a un muchachito 18 años nunca creí en este tipo hago esta salvedad porque quiero decir esto a pesar de que yo no voté por él y nunca creí en este tipo sí sé que la manera como él vendía la justicia social en Venezuela enamoró a la gente cuando tú estabas en un barrio en la escalera 75 de la esquina de no sé qué qué allá en Petare arriba y tú no podías bajar porque te faltaba una pierna porque tenías diabetes porque tenías cáncer y te montan un consultorio médico con unos cubanos que supuestamente son médicos cómo no vas a decir que te resolvieron el problema me explico es decir cuando vas a la realidad concreta de esas sociedades para ellos se les resolvió el problema uno de mis mejores amigos su abuela la señora no había aprendido ni leer ni escribir y tenía ya setenta y tantos años por cierto murió esta semana ella y aprendió de viejita a leer y escribir y para ellos eso era lo mejor que podía ocurrir para mí siempre fue un peligro porque yo estaba claro de cuál era el juego porque ya yo había estudiado la realidad rusa la china la de la la de la la de la Europa comunista de mediados del siglo pasado yo ya conocía la historia y yo decía estos tipos están haciendo lo que han venido haciendo los comunistas socialistas y soviéticos rusos pero la gente lo veía como lo mejor no todos pero muchísimos lo veían como lo mejor cuando por ejemplo Chávez y perdóneme este soriloquio se lanzó en la en la el congelo el congeló los precios y comenzó a tumbarlos y salió el tacazo salió salió de todo cuánta gente no salió corriendo sin importarle lo que le pasaba a los dueños de estas empresas agarrar televisores agarrar VHS en su oportunidad o dividir o lo que fuera casi que a precio de gallina flaca mucha gente sí mucha gente entonces o cuánto se beneficiaron cuando se dejaron de sacar las cuotas balón los jóvenes no saben qué es eso eran estas estas tasas de interés que explotaban hipotecarias en Venezuela y la gente se iba a default y tenían que entregar sus casas eso se eliminó con Chávez cuánta gente no logró comprar yo no estoy defendiendo el tipo yo soy el principal detractor de Chávez yo te entiendo pero era la justificación de ese delincuente de ese violador de derechos humanos de ese dictador que destruyó mi país que es Hugo Chávez que es la causa de estos males aunque detrás de él viene Fidel Castro que es el peor de todos pero Hugo Chávez que fue la causa de todos estos males él utilizó todo eso para perpetuarse en el poder y en esa oportunidad se justificaba como en esta oportunidad se justifica la famosa cárcel para los mareros de El Salvador ah que son distintos obviamente son distintos ah que tú quieres no yo no quiero que sean iguales yo no yo espero que Bukele siga siendo un gran presidente y siguen llevando la prosperidad a su pueblo que es lo que está pasando ahorita ojalá eso se mantenga pero que no actúe de la misma manera en el sentido de que bueno permita que las las cosas se den como sin llegar a buscar eso justamente la perpetuidad del poder y hago y hago otra salvedad los los dictadores de izquierda son y perdónenme que sea tan franco hoy son unos delincuentes por naturaleza y si algo tiene el dictador de izquierda es que el fin justifica los medios de cualquier manera aunque el de derecha también pero lo que sí tenía claro desde el principio y la gente no lo vio y lo peleaba desde el principio me acuerdo en el 2000 ya yo lo decía cuando él comenzó a formar estos famosos círculos bolivarianos cuando comenzó a darle poder a ellos ya sabía que él tendría grupos de choque hay una diferencia fundamental con otros gobernantes incluyendo con Lula Silva en Brasil con Bukele en El Salvador en el caso de Chávez él se aprovechaba del crimen organizado en Venezuela para utilizarlo políticamente yo entiendo las diferencias de raíz un Bukele es muy distinto un Chávez Bukele es un empresario no sé si ustedes saben él es dueño de una de las agencias de publicidad más prósperas en El Salvador es un tipo que es solvente económicamente que no necesita para nada estar en el poder para obtener dinero y bueno pero es muy joven y por joven se atreve a hacer cosas interesantes y hoy en día está recogiendo los frutos de arriesgarse porque lo que sí hay que estar claro es que su vida más que casi la de ningún presidente en América Latina corre peligro porque está en contra de las principales pandillas de toda Centroamérica Bueno Pablo Demir te dejo gracias por permitirme conversar contigo o mejor dicho por escuchar este análisis bien interesante un poco lo que pasa en Latinoamérica efectivamente Bukele da mucho de qué hablar y sobre todo en estos últimos días ha generado muchas reacciones un fuerte abrazo gracias Vladimir otro partido un abrazo enorme y feliz día que Dios me los bendiga que Dios me los bendiga que Dios me los bendiga